Recientemente, la popular serie animada Bob Esponja protagoniza una pequeña polémica por la liberación de un episodio censurado y la filtración de material no porn hecho por el equipo oficial de Bob Esponja. Bienvenidos. Para nadie es un secreto que las series animadas que tanto nos gustan están hechas por adultos mayores, siendo la mayoría de los animadores y artistas personas que están en sus 20 o 30. Y a pesar de hacer contenido dirigido principalmente a niños, esto no ha evitado que toquen temas muy profundos y polémicos y, ¿por qué no?, meter alguno que otro chiste para adultos que, en general, no hacen más que mejorar la serie animada un montón. Y la popular serie animada de Claudio Bob Esponja no es la excepción, pues en sus más de 13 temporadas, en especial en las primeras temporadas, hemos tenido muchos chistes para adultos, siendo uno de los más raros y divertidos el episodio número 15 de la tercera temporada, Frustáceo Maduro, donde un Don Cangrejo que se siente muy viejo, intenta recuperar su juventud reuniéndose con Bob Esponja y Patricio para hacer travesuras y termina robando ropa interior de la madre anciana de Don Cangrejo. Un episodio que, por obvias razones, estuvo prohibido en Paramount Plus por mucho tiempo hasta este pasado fin de semana, donde fue finalmente liberado. Pero, 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 esto no hizo más que inspirar a algunos buscadores de los media, que básicamente es gente que se dedica a recuperar archivos de audio y video que se creían perdidos, a rebuscar entre toda la basura de Bob Esponja, donde lograron encontrar dibujos y storyboards de verdaderas ideas para episodios que fueron hechas por los miembros oficiales que trabajaron en Bob Esponja allá por el año 2000, donde no solo se confirmaría que Bob Esponja es gay, sino también se lo vería, entre muchas otras cosas, darle una chupadita a Don Cangrejo, y repito, todo esto fue hecho por el equipo oficial de Bob Esponja. Ahora bien, esto puede resultar muy inapropiado, pero hay que decir que estas ideas nunca fueron aprobadas, ni tampoco fueron tomadas en serio, pero sí que nos confirma algunas cosas, como que tal vez sí que había una clara intención de poner a Bob Esponja como un personaje gay, además de que todos los animadores, además de ser artistas, también son humanos, con deseos y mucha lujuria, por lo que es normal que en su tiempo libre se pongan a dibujar marranadas como esta, así como tú dibujabas nepes en el cuaderno de tus compañeros, pero con más talento, claro que sí. Y lo creas o no, muchos otros creadores de series animadas populares y queridos, como Rebecca Sugar o Danita Reigns, seguramente también llegaron a dibujar este tipo de cosas en su tiempo libre, por lo que sí, es bastante normal que a Bob Esponja le haya pasado lo mismo, aunque es curioso que los animadores de Bob Esponja no solo hicieran dibujos, sino que también hicieran storyboards de lo que podría haber sido un episodio no por, muy bien estructurado, de Bob Esponja. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Fabito13 de Bob Bell, y un saludo especial a Josh Jolip, Mr. Mimit y Alan Blanco, que están de cumpleaños, así que, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti, en un salón, Jiko, Bebi, y pareces un mono, por que vuelve así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mikli.